En este vídeo veremos cómo hacer un recurso educativo abierto de acuerdo con el modelo CREA. Para ello nos basaremos en unas actividades que se proponían con motivo de la festividad de Halloween, Día de los Difuntos, Chaquetilla. En este caso se pedía a los alumnos que hicieran un pequeño proyecto que consistía en la creación de historias de terror y después tendrían que hacer un podcast asociado. A partir de esa información queremos hacer lo que sería un REA. En este caso será un REA corto porque es una actividad pensada para un par de sesiones o quizá alguna más si también hay que incluir los textos narrativos que es el contenido teórico que está de fondo. Bien, pues la estructura que vamos a ver ahora sería la siguiente para cualquier REA. Tendríamos un nodo de introducción que haría de portada en la que se motiva al alumno para que comience. Después una sección donde se explica a los alumnos qué van a aprender y cómo van a aprender, además de qué actividades se van a recomendar a lo largo del recurso educativo. Y después vendrían ya las secciones de contenidos propiamente dichas. En este caso, por ejemplo, se comienza indicando cuál va a ser la tarea que se propone al alumno. Como era un proyecto, se describe el proyecto. Utilizando los recursos de Excel Learning para que sea cómodo de leer, recordemos que intentaremos hacer todo de acuerdo con un modelo de desarrollo DUA. Se le proporcionan las rúbricas y se le proporcionan todas las tareas. Además, en las siguientes secciones se darán los contenidos teóricos. Junto a estos contenidos aparecerán también algunas actividades de repaso de lo que han aprendido. También se pueden proponer actividades de ampliación, como viene aquí, una actividad paralela a este recurso, que no será evaluable, pero sí sería muy recomendable. Y por último, habrá una guía didáctica para que el profesor interesado en saber si este recurso se adapta a las necesidades de su aula, elija el recurso o no, sin tener que mirarlo a fondo el resto de los apartados. Actará la descripción y las características del recurso. Además, y por comodidad para el resto de los compañeros, se proporcionará el archivo fuente. Bien, pues veamos entonces cómo deberíamos proceder para, a partir de una ficha que tengamos para nuestros alumnos, crear todo el recurso educativo. ¿Cuál es el orden en que deberíamos hacerlo para que nos resulte más cómodo? Bien, pues veamos cómo ir creando nuestro recurso educativo abierto. El orden sería, en primer lugar, a partir de la idea que tenemos nosotros, que en este caso será un proyecto, el crear una pequeña página de introducción a modo de portada. En esta página, tan solo tendremos que tener una imagen o un vídeo motivador, como se muestra aquí, en la que se anima al alumno a que participe en el recurso y quiera hacerlo. Nada más. Después, rellenaremos una sección que llamaremos, por ejemplo, nos organizamos, vamos a pasar a ella, en la que incluiremos los contenidos que llevará este recurso. No hace falta incluir ahora mucho más, porque más adelante se completará el recurso. Ahora es para fijar claramente qué es lo que van a aprender nuestros alumnos. Una vez que hemos hecho esa pequeña página de introducción y aclarado qué es lo que van a aprender nuestros alumnos, es el momento de comenzar a introducir los contenidos. Primero, lo más aconsejable es comenzar por redactar el proyecto o la situación de aprendizaje. Además, sería bueno, si es posible, introducir algún ejemplo. En este caso, nosotros hemos puesto una sección destinada al alumnado que se llamará Nuestro cometido. Y aquí se explica claramente y con todo detalle cuál será la actividad que deben realizar. Por supuesto, utilizaremos los elementos de Excel Learning para hacer muy cómoda la lectura. Nuestra actividad se resalta en las partes importantes, cómo deben trabajar y qué deberían hacer después. Y, por supuesto, la explicación detallada de cómo confeccionar la historia. A ser posible, deberíamos dar un material editable y fácil de leer. Nosotros, normalmente, habremos empezado a partir de una ficha que es posible que tengamos escrita, manuscrita o realizada con algún programa de diseño, pero si es posible que sea fácil de leer para todo el alumnado, mucho mejor. Y aquí está la descripción con todos los detalles, puesto que debe ser entendible por todo el mundo sin que tenga necesidad de contactar con el profesor que ha tenido la idea de hacer, en principio, estos contenidos. Junto a la descripción, si es bueno, incluir la rúbrica de aprendizaje, de evaluación o una descripción de qué se espera que haga. En este caso, la rúbrica es muy útil porque ya sabrá el alumno cómo se le va a evaluar. Además, si es posible incluir ejemplos, por ejemplo, un enlace o una imagen de una actividad ya terminada, sería también bastante más útil. En este caso, se han incluido ejemplos. En el apartado, cómo debemos trabajar, se le explica al alumnado qué puede hacer si necesita explicación. Aparte de cómo es creada historia, de referir a algunos libros que hayan podido leer, se enlaza a una página en la que hay ejemplos hechos por los alumnos. Bien, y hasta aquí podríamos terminar, pero también podríamos incluir algo más, como puede ser alguna actividad extra. En este caso, una actividad paralela que consiste en hacer un bibliocarrito en el centro. Una vez que la terminamos de redactar, toda esta parte, ya podremos pasar al siguiente apartado de nuestra creación del recurso. Una vez que ya hemos redactado el proyecto o la situación de aprendizaje para nuestro alumnado, sí que sería muy recomendable que la teoría que pueda necesitar a la hora de abordar el recurso educativo esté incluida dentro. O bien como enlaces a páginas de confianza, o mucho mejor, dentro, escrita como una de las páginas que conforman nuestro recurso educativo. En este caso, como estábamos hablando de textos narrativos, se incluye esa información con un nuevo apartado que se ha intercalado entre el que habíamos hecho antes de nuestro contenido y la actividad paralela. Es información sobre los textos narrativos. Recordad que no es estrictamente necesario que la escribamos nosotros si encontramos una fuente de confianza en la que está ya esa información. En este caso, por ejemplo, lo que se ha hecho es adaptar la información que venía ya en un REA publicado por otros profesores. Además, junto a esa información siempre es bueno incluir algunos ejercicios que puedan servir de repaso al alumnado, como en este caso estos ejercicios que se muestran. Por último, una vez que ya lo tenemos todo, es el momento de terminar la sección nos organizamos, donde estábamos explicando al alumnado qué es lo que se espera de él. En este caso, teníamos los contenidos, pero ahora ya incluimos cómo debe trabajar, qué actividades se le proponen y, por supuesto, viene bien siempre una lista de cotejo donde pueda comprobar directamente qué actividades ha resuelto y cuáles no. Es una forma de ayudar a la autorregulación por parte del alumno. Una vez hecha esta parte, procederemos a redactar la guía didáctica en la que se explica al profesor con todos los detalles en qué consiste el recurso y se incluye la posibilidad de descargar el fichero fuente. También rellenaremos la pestaña de propiedades en la que se incluye esa información sobre el título, la autoría, etc. Con esto ya tendríamos terminado el recurso educativo. Por supuesto, recordemos que cada vez que utilicemos imágenes u otros contenidos externos es conveniente citarlos y licenciarlos correctamente. En el modelo CREA siempre se utilizarán licencias CC by SA o compatibles. ¡Mucha suerte con la elaboración de los recursos!